Ante todo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Su nombre? Miguel Requena. Bueno, Miguel Requena que va de Ibero, ¿no? Hoy de Ibero, sí. Formamos parte de una asociación, la Asociación Historia y Cultural de Eros del Toyo, venimos de Utiel y representamos al yacimiento ibérico de Keling, en Caudete de la Fuente. Somos iberos del grupo de los edetanos. Comentar un poquito, aquí la vuestra participación, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vais a enseñar, porque aquí lo que también se pretende es aprender, aprender. Nosotros vamos a recrear la vida civil de un poblado ibérico en el siglo I a.C., ya en el momento en que los romanos habían ocupado el yacimiento de Keling. Vamos a representar un altar con un betilo como representación de los dioses ibéricos. También tenemos una panadera con un horno de piedra manual, con todos los utensilios que utilizaban. Vamos también con una vendedora de plantas, una curandera, que utilizaba todo tipo de plantas naturales para la venta, unas hilanderas y un espartero. Vamos a recrear esa vida civil de estos distintos oficios que existían en época ibérica en Keling, en yacimiento ibérico de Keling. Y soldados también, varios soldados ibéricos. ¿Cómo definiría aquella época? Si viviéramos ahora en aquella época, no sé, ¿qué le gustaría...? Es una época que creo que cada vez estamos acercándonos más a ella. Estamos en el pasado, pero en lo actual. Sí, porque esa cercanía del pueblo ibérico con la naturaleza, con sus ríos, con sus montañas, ese respeto hacia el medio ambiente, es algo consustancial a la religiosidad ibérica y, de nuevo, la sociedad actual está intentando recuperar esa cercanía con la naturaleza. Entonces, eso es lo que nosotros queremos transmitir, ese potencial que tiene la cultura ibérica de divulgar a la gente más joven, ese respeto a las plantas, ese respeto a los ríos, respeto a los árboles, a los fenómenos naturales, hosticios, equinoccios, y esa es la idea que queremos recrear aquí desde Keling, desde el yacimiento ibérico de Keling en Caudete de las Fuentes. ¿Y qué le parece este tipo de iniciativas? Estos tendrían que estar, dijéramos, más potenciadas, ¿no? Sobre todo para conocer ese pasado que tuvimos. Sí. Desde la universidad, por ejemplo, hay varios proyectos ya de recuperación, lo que se conoce como la recreación histórica, es la historia pública, la recuperación histórica. Hay que tener cuidado, evidentemente la recreación histórica no puede quedar en un mero desfile de tropas o de hechos bélicos, sino que tenemos que intentar hacer que la gente viva realmente esos valores que tenían en aquella época, porque al final la recreación, al igual que la educación, es educar en valores. Y creo que tenemos que educar en valores, pues con este tipo de presentaciones, recreaciones, y el mundo íbero, incluso más que el mundo romano, se presta a ese hecho. ¿Había muchos valores en ese mundo íbero? Pues había una cercanía a lo que hemos dicho antes, una cercanía a la naturaleza. Respeto, concordia... Aprovechamiento racional y todo eso, igual que el respeto a la comunidad, a la familia, a valores de solidaridad entre ellos, creo que es necesario recuperarlos, ahora que ya no tenemos casi respeto a la naturaleza, ni respeto tampoco a lo que es la comunidad, el sentido de comunidad. Está llamando la atención lo que tu compañera está haciendo ahora, ¿lo podría explicar un poquito más? Sí, yo creo que es ella la que podía comentarlo, es nuestra molinera, la molinera, sí, y con un molino manual, bueno, ella ha estudiado también la gastronomía ibérica, y creo que les podría indicar. Vamos a pasarle el micrófono aquí a la molinera, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Coméntanos ese proceso que estás haciendo ahora mismo. Pues estos son dos piedras que giran en torno a un eje y en medio hacemos pasar los granos de cereal. De cereales. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, esto es trigo sarraceno, pero tenemos también espelta, tenemos también cebada, entonces hacemos girar por medio de las dos piedras los granos y el rozamiento entre las dos piedras hace que salga convertido en harina, harina que viene también con trocitos de la corteza del propio cereal. O sea, esto luego habría que hacer un cernido para poderlos separar. Y luego con estos cereales, lo que se hacía con esta harina, lo que se hacían eran gachas, se hacían diferentes recetas, sobre todo no se trabajaba el pan como lo conocemos ahora, sino que se trabajaban este tipo de panes ácimos, panes que no tenían apenas crecimiento, porque no se les dejaba hacer una fermentación, y era el alimento, el pan que tenían, pero sobre todo lo que hacían eran una especie de gachas, de cremas, a través de la cocción de esas harinas con los diferentes caldos que podían sacar o bien de alguna carne o bien de vegetales. Y esto supuso ya un avance muy importante, ese tipo de molinos, con respecto a los anteriores, que eran de vaivén y que suponían un esfuerzo muy grande para las personas que hacían la molienda, que normalmente solían ser las mujeres, y solían tener grandes problemas del movimiento de las grandes piedras, porque eran grandes bloques de piedra, con otra piedra que rodaba sobre ellos, y suponía un problema de huesos, de tanto desgaste, porque era muchísimo más costoso que este tipo de procesos. Aquí se avanza bastante con el molino circular, del molino a vaivén, que era el anterior, la anterior tecnología que tenían desde los íberos. Entonces, esto supone un avance bastante, porque además son tamaños mucho más reducidos y más cómodos de gestionar en casa. Vaya, lo que hemos aprendido es nada de tiempo, fantástico, fantástico. Hace falta, hace falta a todos divulgar mucho. Hace falta divulgar mucho, porque hay además muchas tradiciones actuales en todos los ámbitos, pero el tema, por ejemplo, de la gastronomía, de aprovechamiento de los productos vegetales, de los productos silvestres que se hacían en aquella época, que los seguimos haciendo actualmente, y somos desconhecedores de esa parte. Aquí, por ejemplo, tenemos toda esa parte de hierbas aromáticas que tienen las compañeras, que vienen, toda la utilización que tenemos actualmente de esas hierbas aromáticas, vienen del conocimiento que ya se tuvo en época íbera. ¿Lo podría...? Sí. Vamos a... Hola. Tenemos las diferentes hierbas y diferentes aprovechamientos. Aquí nuestra compañera les puede explicar un poquito. ¿Nos lo puede explicar un poquito, estas diferentes hierbas? Bueno, pues esto es lavanda, o espliego, que le llamamos nosotros. Así está lo que pasa, que como se recoge en agosto, pues está un poco seco. Aquí ya está... Esto es lo que se mete en bolsas de tela y se pone en los armarios. Esto es manzanilla, aquí tenemos orégano, y luego tenemos, pues esta es hierbabuena, y esto es menta, que aunque es muy parecida y de la misma familia, pero no es lo mismo. Es distinto y el aroma también es distinto. Y aquí tenemos una serie de los que nosotros tenemos por nuestra tierra, que esto es ciprés, romero, que está en flor, está ahora en flor, que es primavera. Esto tenemos aquí, que es encina, allí la tenemos protegida. Esto es laurel, esto es eneldo. Teníamos también por aquí salvia, que tiene un gran aroma, que también es de la misma familia. Aquí un servidor con mascarilla, la verdad que huele muy bien. Sí, 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 sí. Esto es tomillo. Bueno, y esta es una muestra de todo lo que nosotros hemos traído para que se vea. Esto es tomillo, tomillo en verde, y tomillo ya seco porque es recogido del monte el otro día, y todavía está así, no está verde todavía. Y luego tenemos aceites también que hemos traído. Aquí tenemos, bueno, pues el aceite de oliva, tenemos, esto es alcohol de romero. Este es un aceite que es hipérico, que se hace con las hierbas de San Juan, y se recogen las hierbas en la misma noche de San Juan. El 24 de junio, o sea, el 23. Sí, y sirve para heridas y para un montón de cosas, sí, 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 tenemos distintos. Este es de argán. Y este es de manzanilla y tomillo. También huele muy bien, este es para la piel. Para la piel. Sí. Pues muchísimas gracias por darnos esta explicación, que la verdad es curiosa, y estamos aprendiendo muy mucho de todo lo que antaño hacían nuestros antepasados. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias.